Música Bien señores, estamos de vuelta con Matinal con esa imagen de la ciudad de Santo Domingo Ana Mercy Otañez, Mario Espinoza, Domingo del Pilar y quien les habla, Percio Malonado tener el grato placer de recibir al ministro para la política de integración regional y secretario general del MIU y miembro del bloque progresista, licenciado Miguel Mejía Miguel, bienvenido Buen día, complacido de estar aquí con ustedes Un placer siempre tenerlo Sentarse aquí como si estuvieran en una sala de casa Bueno, gracias Que bueno Sabe que hoy tuvimos que comenzar con una mala noticia Con dos malas noticias Con la muerte de Claudio Camaño el día de hoy y con los atentados en Bruselas en la que según los primeros reportes se habla de alrededor de 35 muertos y de 80 heridos y las consecuencias de, bueno, de la máxima alerta en Europa, Estados Unidos Ustedes saben que este programa es bien temprano Ustedes nos convocan temprano a las 7 Yo salgo corriendo para acá No había, estoy enterando con ustedes de las dos noticias Las dos malas Primero condeno Condeno venga de donde venga Todas esas acciones terroristas Solamente hacen complicar la humanidad Y no tienen justificación en estos tiempos ni nunca Yo creo que la vía del diálogo En lo político, en lo diplomático La vía de resolución y entendimiento civilizado Para la humanidad Lo segundo Me causa mucho pesar La muerte de Claudio Sabía que había tenido un accidente El domingo El domingo Estaba Estado delicado Anoche se estuvo pidiendo sangre Sí, vi un Twitter Del minuto De cultura José Antonio Rodríguez Ahí me enteré Y bueno Mi más profunda condolencia a sus familiares Claudio llenó toda una historia Aquí en la República Dominicana Si le gusta el diálogo Como la vía de entendimiento Me imagino que está celebrando La visita de Barato Obama a Cuba En la que domingo Domingo resaltaba su atractivo Por una foto del Che Guevara El hombre quiso hacerse Llevarse esa imagen Nosotros lo que quisiéramos saber A propósito del cargo Que usted ostenta De ministro de integración Para políticas regionales Desde el punto de vista Del diálogo Que a usted le gusta ¿Cómo el impacto Que pueda tener Este encuentro No solo para Cuba Y Estados Unidos Sino para los demás países Del área Yo creo que es el inicio De una nueva era Tal y como han destacado Algunos medios de comunicación Yo le decía A algunos amigos de Cuba De la dirección Del Partido Comunista de Cuba A propósito De la última cumbre Iberoamericana Que se celebró En Panamá Donde ellos me decían Que había que crear Algunos espacios Alternativos Una cumbre alternativa No tiene sentido Si una cumbre Que va el presidente Barack Obama Y va Raúl Castro Lo más lógico Es que por lo menos La noticia Y la señal Debe ser Que por lo menos Se den las manos Y se establece Un puente de diálogo Mucho mejor Entonces De eso que está Exponiendo Jugando la ruleta rusa No tiene sentido O sea Usted pone Un espacio paralelo Lo que va a buscar Confrutación Como efectivamente Se dieron Algunos conatos De confrontación Con la gente Del exilio de Miami Y la gente De Cuba Si hay un muerto ahí Esa cumbre Se va a deslucir Y esa oportunidad Histórica Donde convergen Los dos presidentes Que han dado Históricamente Los últimos 50 años Antagónicos Se pierden Entonces Ese fue el punto De partida Y si ustedes recuerdan Las declaraciones Que dio El presidente Raúl Castro En esa cumbre Donde calificó A Obama De valiente Donde le advirtió A Obama Haciendo un recuento De lo que fue El contacto De Fidel Y Kennedy Cuando se intercambiaron Comunicación Y en la última parte Cuando Fidel Le estaba Respondiendo A Kennedy Se entera Fidel De que A Kennedy Lo habían asesinado Prácticamente Le está dando Un metamensaje O un mensaje Al presidente Obama Su decisión Que valiente No deja de tener riesgo Nosotros lo entendemos Por eso Yo creo Que hay que valorar En su justa dimensión La iniciativa Que ha tomado El presidente De los Estados Unidos Norteamérica Y también La receptibilidad Que ha tenido La revolución cubana Yo creo Que dentro Del marco De la divergencia El hecho De que se haya Iniciado El diálogo Y se hayan Ya producido Algunas acciones Algunas señales Concretas De parte De los Estados Unidos En lo que compete Al presidente Norteamericano Porque ustedes Recuerdan Que el embargo Está sustentado Por una ley La ley El bulto Entonces Para poder Desbloquear Algunas medidas Tienen que irse Al Congreso Pero el presidente Barack Obama Tiene alguna prerrogativa Que es la que ha estado Haciendo uso de ella Como la apertura De la embajada Como la Permitir los vuelos Y otras cosas Pero ministro Sin embargo Él dijo ayer Sin embargo Precisamente Él decía eso ayer Que ya las medidas Administrativas Se le estaban agotando Y que ya lo que requería Era Del apoyo Legislativo Para poder Culminar Ese proceso Bueno pero no por casualidad Se hace acompañar Casi por 40 Legisladores Congresistas Pero sin embargo Le merecieron Inmediatamente Unos reclamos Importantes De toda la oposición Quienes afirmaban Que no podía ser Esa afirmación Categórica De que el embargo Ya se iba a levantar Cuando aún no cuenta Con los votos suficientes Es cierto Pero la historia Lo juzgará A quienes aquellos Se sitúan en Parla Hay una lucha política El Congreso Norteamericano Está constituido Por dos fuerzas Políticas Una más Una conservadora Y una menos conservadora Y resulta Que la conservadora Tiene la mayoría La mayoría En el Congreso Que son los republicanos Pese a que la mayoría De las medidas Del embargo Han sido aplicadas Por el gobierno Demócrata Desde Kennedy Hasta Bill Clinton Sin embargo Yo creo que La actitud De Barack Obama Yo siento Cierto optimismo Y le doy Cierto crédito Y simpatizo Con lo que Él ha estado haciendo Y yo creo Que la revolución Cubana También entiende Los riesgos Que tiene esa decisión Y los límites Que tiene él Para eso ¿Y no entiende Cuba Que puede estar llegando Al final Su sistema De gobierno Que son ya los únicos Que llegó el momento En que debe abrirse Al mundo Y ha comenzado También ellos A dar estos pasos Con la visita Del presidente De los Estados Unidos No, yo creo Que Cuba Está entendiendo Los síndromos Nuevo Tiempo Y está readecuando Su política económica Social E ideológica A los síndromos Nuevo Tiempo Sin tener que Renunciar a nada Sencillamente Una readecuación Dentro de un marco soberano Que es lo que ellos piden Porque también Hay mucha gente Que de fuera Quieren trazarle pauta Y quieren imponerle Y quieren entonces Tener una posición Injerencista Por eso es que Hay una serie de situaciones Por ejemplo Una periodista norteamericana Que fue introducida Por el presidente Barack Obama En la rueda de prensa Entre Raúl Y el presidente Obama Le pregunta Por los presos políticos Bueno La reacción de Raúl Dice Bueno Dame la lista ¿Cuáles son? Porque él entiende Que una serie de personas Que han cometido Delito común En función De la orientación Que reciben Desde fuera No son presos políticos Son gente Que están compilando Contra el orden Legitimamente instituido Miguel Una vez aquí Dijo Para que Que no habían Presos políticos Sino políticos presos Y era una forma De ocultar una realidad Uno supone Que un tipo de régimen Como el de Cuba Siempre hay gente Es cierto Es cierto Por lo tanto De hecho De hecho El cantautor Silvio Rodríguez Hace unos juicios Y una de las críticas Que le hace al gobierno De Cuba Es la censura intelectual Que ha hecho A muchos de los pensadores Cubanos Y no solamente Silvio Hay una serie De intelectuales Que también Ha estado haciendo Críticas En función De readecuar La tolerancia De alguna forma En Cuba En función De la realidad Que vive el mundo De hoy El mismo Pablo Milané Una de las críticas Que se hacía Que se hacía Previo a la visita De Barack Obama Era precisamente Unas detenciones Que se habían producido De las damas de Blanco Pero yo creo Yo creo Sin que tenga Que otorgarle Toda la La veracidad A la revolución cubana Que también Es un acto De imprudencia Tratar de delucir Ese recibimiento Que está haciendo El pueblo Y el gobierno A esa visita Cuando ellos Tienen pautado Tienen pautado Una reunión Con el presidente Barack Obama Que necesidad Que necesidad Tienen ellos De estar haciendo Eso alboroto Eso también está orientado Por el exilio cubano Para delucir La visita Del presidente Obama Miguel O llamar la atención Claro Esta visita Parece estar Muy objetivamente Mercadeada Hacia el pueblo cubano Porque comenzó Con una llamada Telefónica A Pánfilo Que es el famoso Comediante Comerista y comediante Cubano De la televisión Oficial cubana En la que Evidentemente El presidente Establece un vínculo Con los sectores Populares El mismo recorrido Del presidente En la zona En la zona Colonial cubana Pese a la lluvia Ir a comer A un paladar Es decir El primer tweet Que emitió Con el corazón Del pueblo Y cuando dice Bola cubana Hola bola cubana Que es una expresión Muy cubana Indica Que los Estados Unidos Está dirigiéndose Mucho al corazón De la gente Hasta donde El sistema cubano Puede permanecer Tan cerrado Frente a la necesidad De una apertura En el comercio En el En el mismo Desbloqueo De la economía Y está más presionado A producir Cambios más rápidos Que lo que quizás Puede estar calculando El propio sistema Mira los espectadores Más allá del pueblo cubano Es el mundo Esa visita de Obama Fue atencionada Por el mundo entero En todos los idiomas En todas las razas En todas las religiones Y yo creo que nadie Puede estar Siendo de caramuza Con algo De tanta trascendencia Como lo que está Produciendo De un paso De encuentro Entre dos Sistema Entre dos gobiernos Entre dos estados Que más de 50 años Han estado confrontados Yo creo que Existe la voluntad Del presidente Barack Obama Y la buena intención Y la voluntad De la revolución Cubana Yo creo que Ahí no hay Ningún tipo de Lo que pasa es que Es un proceso Tan complejo Que también Hay que manejarlo Con mucha cautela Eso Del comediante No, no, no Eso es un maquillaje Eso Esos contactos Vienen desde hace años Se vienen trabajando Esa entrevista Fue preparada Él lo explicaba Nueve días antes Le habían enviado El diálogo A la Casa Blanca Eso es parte De un marketing Político Mercadológico Que se yo Pero eso fue trabajado Y ahí El Papa Francisco Jugó su papel Los canadienses Jugaron su papel ¿Entiendes? Un diálogo Muy discreto Que la humanidad Y el mundo Se entera Cuando ya Los dos líderes Se deciden Comunicar Este diálogo Ana le preguntaba Algo Yo quiero insistir Sobre eso Porque el hecho De que por ejemplo Estados Unidos Como consecuencia Digo Cuba Como consecuencia De esta visita Le haya dado Apertura Facilidades A muchas empresas Incluso norteamericanas Para instalarse En Cuba La apertura De Google Para facilitar Banda de ancho Ancho de banda Para internet Ese tipo de cosas No se pone en peligro Lo que es La revolución cubana Lo que es El régimen El régimen actual Pudiera estar en peligro En un futuro Muy cercano Una de las cosas Que generó El diploma De Europa del Este De la Unión De República Socialista Fue que se quedaron Atrasados En los avances Tecnológicos Y científicos Se mantuvieron Al margen De todo el desarrollo Cuba no puede estar Al margen de eso Independientemente De las normativas Que ellos puedan Establecer Para preservarse Como sistema político Contactatario Con occidente O sea No hay peligro Al contrario ¿Sería? ¿Pudiera ser beneficioso? Es que debe ser beneficioso Debe ser beneficioso Además El hecho De que el presidente Barack Obama Se hiciera acompañar Los legisladores Los congresistas Una serie de empresarios No significa De que ya Vamos a establecer Esto Yo creo que Muchos de ellos Van por curiosidad Así como se hace Acompañar Con sus hijas Su esposo Y su suegra O por ser testigos De este momento Histórico De tanto oír Hablar de Cuba Querían ver Si los cubanos Son marcianos Si son seres humanos Había mucho Un poco de curiosidad En ese tipo de cosas Y es lógico Entonces Se está asentando La base Y ojalá Que se creen Una buena zapata Para que no se pueda Tambalear Ni derribar Al momento De cualquier adversidad Que pueda presentarse Para que realmente Se produzca Una apertura Y un entendimiento Que pueda redundar En beneficio Tanto de los cubanos Como de los norteamericanos El hecho De que el presidente Obama Reconociera Los avances Que ha tenido Cuba En materia de educación En materia de salud En materia incluso De seguridad ciudadana Es un hecho También loable Ahora El presidente Obama Y la política norteamericana Hay que manejarla Con mucha cautela En esa rueda de prensa Saludó La mediación Que está haciendo Cuba Con el proceso De paz De Colombia Pero Le sacó el cuerpo El tema de Venezuela Ponganse a analizarle Le sacó el cuerpo El cuerpo de Venezuela No se extendió Lo denunció Sumeramente Porque El presidente Castro Lo introdujo No quiso No quiso hablar De Venezuela Entonces ¿Qué te dice eso? Que ellos también No han renunciado A su política Injerencista Hegemónica El caso de Cuba Tiene una razón histórica Un agotamiento En el tiempo De ese bloqueo Que no tenía justificación En el mundo Y que en las mismas Naciones Unidas De manera reiterada Se han producido votaciones Abrumadoramente Favorables En contra del bloqueo Y a favor de Cuba Entonces no hay forma De justificar este bloqueo Pero es que Estados Unidos No va a renunciar A su visión De ingerción De hecho La visita del presidente Es parte de esa política Pero ahí está el problema Tampoco Cuba va a renunciar A lo que son problemas Fundamentales De su principio El sistema político Pero ha demostrado Que se está abriendo Pero hay un tema La apertura no significa Transigir con su principio Pero hay un tema aquí Una cosa es lo que El régimen no quiera ceder Y otra cosa es Lo que la población cubana Comience a querer Claro Llegó un momento Y hay una nueva generación Digamos Muchas de las naciones De la república Soviética Comenzaron a reclamar Comenzaron a reclamar Internamente separación Porque había limitaciones Había temas de libertad Había temas de derechos humanos Había reivindicación económica En fin Es decir Hasta donde el régimen cubano Está en condiciones De resistir Todas las presiones internas Que genera este tipo De contacto Pero es lógico Que el pueblo Esté pidiendo apertura Porque ha sido Ese pueblo Que ha padecido El rigor De más de 50 años De bloqueo Es justo Que ellos Estén pidiendo eso Y se entiende Y la revolución Tiene que interpretar eso Y eso es lo que Está interpretando Por eso Está cediendo A este tipo De apertura A este tipo De diálogo A este tipo De entendimiento Pero eso Hay que llevarlo Con cautela No con la velocidad Que quieren muchos de ellos Cuando le preguntaron A Raúl ayer Durante esa rueda De prensa Que a quien favorecía Entre Hillary Y Donald Trump Él dijo Que él todavía No votaba En las elecciones Pero tú sabes Que eso es Un juego diplomático Pero yo quiero saber El ministro De integración regional Visualizando Hacia el futuro Entre las relaciones De Estados Unidos Y República Dominicana A quien favorecería En las elecciones Presidenciales De Estados Unidos Mucha gente Juzga A Donald Trump Como un loco No es ningún loco Una persona Que ha llegado A tener el estatus Económico Que tiene Donald Trump Y el éxito económico Y empresarial Que ha tenido No puede ser loco Donald Trump Representa Un pensamiento Un pensamiento Político El más atrasado De los Estados Unidos Y se ha hecho Asesorar Un equipo De personas Que han interpretado Los puntos débiles Que tiene la sociedad De su óptica Norteamericana Y por eso Lo han orientado A ese discurso Que él tiene No es una casualidad No es una cuestión Espontánea Entonces este es El sector conservador ¿Entiendes? El sector Más democrático Es El demócrata De la gira De Clinton Así como sentó Un precedente histórico Un hecho histórico De que un primer Presidente negro Fue Barack Obama Me parece a mí Que se va a presentar Otro precedente histórico De que la primera mujer Gobernante En los Estados Unidos Va a ser Hillary Clinton Evidentemente que la política Exterior Que manejan El partido demócrata El discurso La oferta electoral De la Clinton Que ha dicho Que está de acuerdo Con la iniciativa de Obama Con relación al tema de Cuba Le da mayor Horgura A Cuba Para continuar El proceso De entendimiento Con los Estados Unidos Perdón Entonces la reacción Del presidente Castro Hay que ver Entre un marco diplomático No puede decir Estoy con este Y estoy con el otro Miguel Pero aquí hay una cosa Interesante Históricamente A pesar de que Los sectores conservadores De Estados Unidos Han sido duros En el lenguaje Sin embargo Las mayores agresiones En América Latina Se han recibido De partidos demócratas Es cierto Por ejemplo La intervención A la República Dominicana Es cierto Desde que En el pacífico No lo dije El mismo Barack Obama Que va a Cuba Es el mismo gobierno Que declara a Venezuela Como enemigo De la seguridad Para los Estados Unidos Es decir No tiene a veces El sector democrático De América Latina Una confusión Con dejarse confundir Con el lenguaje Y la realidad De las políticas No Esto no es un problema De lenguaje Los norteamericanos Pueden tener matices En su enfoque Por ejemplo Ronald Reagan Fue más prudente Frente a Cuba Que lo que han sido Los gobiernos demócratas Yo he dicho Que los demócratas Le han tocado Aplicar la medida Más fuerte Contra Cuba En su política anterior También han sido Los más Los más comprometidos Con el armamentismo Y el tipo de cosas Los Estados Unidos Pueden existir Entre el liderazgo político Matices Diferencias Ahora ellos tienen Algo en común Que mantener Su status quo Estable Exactamente Ellos tienen eso En común Y eso no está En juego Ni de Donald Trump Ni de nadie Se nos agotó el tiempo Sí pero solamente Quería Escuchar su opinión Respecto A las posibilidades O las consecuencias Que tendría Para República Dominicana El inicio De las sesiones De la Comisión Especial Para una posible apertura De juicio político En Brasil Que implica Por supuesto A Dilma Rousseff Y a Lula Dar Silva Bueno Yo creo que ahí Eso responde A una situación Interna de Brasil Realmente parece ser Que se han cometido Alguna chapucería Que le han dado Pieza derecha Para que pueda Desarrollar La etapa ofensiva Acompañada Y orientada Y estimulada Por los Estados Unidos La mayor preocupación De ella Es que De ellos Es que el presidente Lula Pueda volver Al poder Que se mantenga El PT en el poder Y hay que llevarlo Lo más reducido posible Al tiempo De las elecciones Pero digo Pienso que se han cometido Alguna chapucería Porque una cosa Es que Domingo de Pilar Es enemigo mío Y otra cosa Es que yo le dé Pie a Domingo de Pilar Para que pueda Justificar Su enemistad Conmigo ¿Y usted ve Algunas manos Que traten de vincular Todo lo que está sucediendo Allí Con la República Dominicana? Bueno Eso son Aquí el debate Político Se ha Querido Se ha desacreditado Han querido Reducirlo A cosas como esas Que no tienen que ver Nada con el tema nacional Yo creo que el debate Político aquí Hay que elevarlo En función de la propuesta La realidad Dominicana Que en Danilo Tuviera a Joan Santana Porque tiene eso que ver Danilo tiene que ayudar Santana Desde antes Ese presidente No es ahora De antes Ese presidente Bien Miguel Muchísimas gracias Gracias a ustedes Un placer Conversar con ustedes Edificante A ustedes también Las gracias por la sintonía Nosotros a partir de mañana A partir de la señal de Meridiano Estaremos en otra entrega De matinal Pasen felices De todo el día